La siguiente partida comenzará en dos minutos. Preparen sus cartones. Recuerda que puede cambiar la velocidad de este vídeo, en configuración, velocidad de reproducción, y poner más lento, o más rápido, los vídeos de Bingo. ¡Suscríbete al canal! La siguiente partida comenzará en un minuto. Preparen sus cartones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 25 82 72, 77, 88, 42, 48, 30, 37, 80, 78, 50, 28, 26, 2, 5, 14, 23, 11, 34, 45, 40, 38, 15, 18, 10, 1, 4, 9, 21, 19, 27, 32, 17, 70, 84, 63, 58, 71, 65, 54, 68, 56, 75, 36, 90, 73, 24, 62, 72, 60, 57, 69, 86, 52, 46, 49, 69, 67, 76, 64, 22, 20, 59, 51, 59, 81, 59, 51, 59, 81, 89, 89, 83, 87, 53, 66, 85, 44, 67, 55, 54, 01, 66, 85, 44, 43, 85, 45, 24, 22, 33, 29, 47, 7, 16, 74, 35, 41, 43, 3, 8, 13, 61, 31, 79,